para vender más, comprar mejor, y también al ciudadano en general, y bueno, en esa ruta se crea la secretaría, hemos venido construyendo una carrera importante en cuanto a la institucionalidad de la misma secretaría para ir subiendo peldaños en cuanto a una gobernanza mucho más estructurada, que permita finalmente, porque los ciudadanos dirán, gobernanza y decretos supremos e institucionalidad, finalmente, qué es lo que reciben como beneficio, y el beneficio en realidad es poder organizar todos los esfuerzos del Estado, pero también del sector público, y también de la ciudadanía, y de la sociedad civil, y de la academia en su conjunto, hacia un único objetivo, que es finalmente poner la tecnología al servicio de la población. Tener educación digital es producto de una mejor organización, recién este año nosotros pudimos comenzar a comprometer ya, con nombre y apellido, a cada uno de los ámbitos de un ecosistema digital, con un decreto de urgencia, que fue el 006, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, que ya compromete a todos los actores de una manera mucho más estructural y también organizada. Entonces, bueno, vino la pandemia, y ya más o menos podíamos estar organizados, ahora hay una brecha que cerrar en educación digital, en economía digital y el impulso de las pequeñas y medianas empresas, sin duda alguna en conectividad, esto lo tenemos inclusive claro los que estamos en Lima, o en algunas zonas donde la conectividad llega, pero ahora el cuestionamiento es que llegue bien, no porque tenemos dificultades, todos estamos, o muchos, en teletrabajo y tratando de avanzar y reactivar económicamente al país. Y sin duda, para terminar ahí, es esta mirada del gobierno digital, porque el Estado tiene que cambiar, o sea, tenemos que cambiar de manera estructural, la tecnología va de la mano con ello, pero la estructura de fondo en realidad somos nosotros, los servidores públicos y los procesos del Estado. Entonces, más o menos para darte esa perspectiva, tenemos esa gran tarea, pero no hay una sola manera que podamos hacerlo solos. Venimos trabajando con sector privado, con sociedad civil, venimos teniendo algunos aciertos, también desaciertos, y aprendemos de ellos, y seguimos construyendo este tipo de foros, son muy importantes para nosotros, porque recibimos retroalimentación directa, además, y conocemos y tenemos contacto con las personas que están interesadas en ver este avance en el Perú. Miguel, ¿podrías tú, por ejemplo, presentar a tu institución, por favor, a Hiperderecho, aquí para los 100 que están presentes? Muchas gracias al público asistente, por cierto, en Zoom. También estamos en Facebook, a quienes no se pudieron conectar. Por favor, Miguel. Sí, gracias ahora, gracias a nuestras amigas de Ciudadanía Joven por invitarnos, y buenos días a todas y todos. Mi nombre es Miguel Morachimo, yo soy abogado, yo soy director ejecutivo de una asociación civil sin fines de lucro que se llama Hiperderecho. Somos una asociación de derechos humanos y tecnología peruana que existe hace como siete años, y nuestra visión es que la tecnología debería ser un instrumento de cambio social, un instrumento de progreso para las personas, que nos permita desarrollarnos como individuos, como ciudadanos, como agentes económicos en nuestras ciudades y pueblos. Y desde ese punto de vista, Hiperderecho es un grupo de abogados, sociólogos, desarrolladores, que lo que hace es constantemente se pregunta, ¿cómo podemos hacer que la tecnología siga cumpliendo esa promesa para todos nosotros en Perú? Y utilizamos una diversidad de instrumentos para desarrollar nuestro trabajo, que van desde la investigación, investigamos asuntos en materia de derechos humanos, de políticas públicas, a la incidencia, participamos de muchos procesos de toma de decisiones y de formación de políticas públicas sobre esta materia, e incluso el litigio estratégico y el activismo. Es decir, nuestra organización, de una u otra manera, desde la mirada de los derechos humanos, intenta abarcar y contestar todos los desafíos que pueden estar enfrentando las peruanas y los peruanos en este espacio. Desde ese punto de vista, nosotros, al ser una asociación de un poquito menos de 10 personas, no tenemos capacidad de llegar a todo el Perú, pero de hecho la buena parte de la asociación es de provincia. Yo personalmente soy turquillano, ahora mismo estoy en Chiclayo, además así que estoy doblemente en provincia, pero finalmente yo creo que tiene mucho sentido hablar de tecnología desde las regiones y desde la provincia, y estoy seguro que Marushka, que también es de provincia, y ahora que también es de provincia, ustedes pueden conectar mucho con esta idea de la tecnología como una ventana al mundo. Yo estoy seguro que todos nosotros hemos sido capaces de desarrollarnos y de alcanzar nuestro potencial y desarrollar nuestros sueños, gracias a que en algún momento de nuestra vida nos encontramos con un instrumento tecnológico que nos permitió salir de donde estábamos, conocer otros temas, conocer otros espacios, relacionarnos con otras personas. Yo creo que esa promesa es muy potente y es completamente imperativa que se cumpla, sobre todo ahí donde no es posible. Una persona que vive en Miraflores o San Isidro tiene muchas formas de relacionarse, tiene las mejores universidades del Perú a unos minutos de distancia, pero una persona que vive en Piura o que vive en Arequipa no necesariamente tiene esos privilegios. Entonces yo creo que precisamente es desde las regiones y de las provincias en donde la urgencia de hacer que la tecnología funcione para las personas y no en contra de ellas es mayor. Muchas gracias, Miguel. De hecho, eso es una de las cuestiones que quería traer a colación. Por ejemplo, Miguel es de Trujillo, ahorita está en Chiclayo, que es de donde yo soy, y más arriba es Marushka, que es de Piura. Y bueno, quisiera saber qué piensa la ciudadanía también, o qué palabras le vienen a la mente cuando escucha tecnología y políticas públicas. Hemos hecho esta encuesta en Menti, para que la gente participe y que nos coloque ahí qué es lo que piensa sobre tecnología y políticas públicas. Aquí les compartimos el link. Y dicho esto, quisiera saber cómo ha afectado su trabajo, el trabajo de sus instituciones con el COVID, con la aceleración de la transformación digital. Yo no puedo imaginar cómo debe haber sido el trabajo de la Secretaría de Gobierno Digital ahora cuando todos empezaron a acudir a ustedes. ¿Cómo ha sido este proceso? Y para la sociedad civil, por ejemplo, nosotros desde Ciudadanía Joven, todo lo estamos haciendo, evidentemente, menos mal, tenemos herramientas como acceso a Internet, que más del 50% de la población no tiene, de acuerdo al INEI. Entonces, ¿cómo para la sociedad civil también se ha visto afectada de repente con lo del COVID? Por favor, Marushka. Bien, sí, ahora, efectivamente, a ver, veníamos haciendo un trabajo de sensibilización, por decirlo así, o de tratando de cambiar la forma de pensar con respecto a cómo la tecnología impacta en nuestra vida. Como servidores públicos, somos muy estructurados en muchas de las áreas y comenzar a, por ejemplo, pensar en mínimos productos viables, en procesos de lanzamiento de productos con sprints que generen valor. Este tipo de conceptos y de formas de desarrollar, investigar primero, preguntarle a los ciudadanos primero, no venía siendo sencillo. Sin embargo, veníamos en ese trabajo antes del 6 de marzo. ¿Cómo es que cambia esto a toda la vorágine que ya traía la revolución digital y la exigencia de resultados por parte de la ciudadanía? Porque, mira, una de las cosas que probablemente ya como persona me impacta mucho más de poder estar y me compromete de estar en administración pública es generar resultados para las personas. O sea, finalmente nosotros podemos emitir una serie de normatividades o implementar una serie de plataformas, pero si el ciudadano no lo siente o no lo experimenta de una buena manera, no estamos cumpliendo nuestra misión. Entonces, a todo lo que ya venía ocurriendo, se le suma la necesidad de resolver cosas para que la ciudadanía por lo menos se sienta atendida en ciertos temas donde la conexión digital era clave. Activar las mesas de parte digital de las municipalidades, de los ministerios. No todos estaban preparados para esto. Las municipalidades algunas han colocado un correo electrónico para poder recibir los documentos de los ciudadanos y documentos que no están firmados digitalmente, que son firmados a mano, que se escanean. Todo este cambio de poder habilitar eso rápidamente. Entonces, hubo una demanda solamente en el tema de gestión documental increíble para el equipo de la Secretaría. Entonces, desde el punto de vista del Estado, tratamos de organizarnos, comenzar a recibir también apoyo del mismo Estado con expertos de diferentes organizaciones. La Secretaría tiene un número limitado también de expertos para poder dar este apoyo, pero comenzamos a hacer talleres, a veces hasta las 11 de la noche, las municipalidades conectadas, conectadas 500 municipalidades, en realidad, además de las entidades en general que necesitaban apoyo. El segundo gran punto fue la necesidad de organizar la información de manera más sencilla para los ciudadanos. Y ahí es donde Go.p ha tenido un rol central, porque mucha migración, incorporación rápida, por ejemplo, y hablo de las municipalidades porque son las que más necesitan ayuda en este tipo de temas, de la nube, del CMS para manejar el contenido. Entonces, hubo una migración importante en estos meses de incorporación de páginas web hacia Go.p, además de la norma que ya lo pedía de manera natural. Entonces, hoy están incorporados también organismos autónomos, que también lo pedía la norma, pero voluntariamente han comenzado a acelerar esta incorporación. Y tercero, porque estas dos han sido las dos grandes exigencias del lado del Estado, y tercero es cómo salíamos a la ciudadanía con soluciones como, por ejemplo, los pases laborales, el pase vehicular, estos no los pases que uno necesitaba para poder movilizarse en la calle y levantar una plataforma en horas. Esto, o sea, no lo habíamos hecho nunca. Siempre en el Estado los proyectos son un poco más largos. En la Secretaría los proyectos son más cortos, trabajamos con metodologías ágiles, pero en horas tampoco era tan sencillo de hacer. Y también la dificultad de no estar físicamente con la persona. Entonces, hay herramientas que han tomado vida y se han vuelto parte de nosotros, que estas organizaciones de los grupos, o de WhatsApp o de Telegram, entonces a través de los grupos se comenzaban a hacer coordinaciones que nos permitieron lanzar plataformas con todas sus mejoras, claro está, pero en horas, con validaciones de Renier, la Policía Nacional, en fin, y que además se pusieran disponibles y soportaran millones de millones de demandas de búsquedas, porque todo el mundo quería hacer caso para elaborar, de la misma manera la aplicación que se puso a disposición de la ciudadanía y de la misma manera la encuesta nacional. Esto último no hubiera sido posible sin el apoyo del sector privado. Definitivamente. El sector privado puso gente hasta ahora, equipos, conocimiento, y sector privado, y además expertos de la academia, porque claramente hay competencias o conocimientos que no están de por sí en el Estado, o sea, conocimientos, por ejemplo, como ciencia de datos, no es tan sencillo de encontrar científicos de datos. Entonces, esto ha sido más o menos la experiencia que parece que te estuviera contando cinco años de los últimos cinco meses, con énfasis en marzo y en abril, que han sido los meses más complicados. Miguel, ¿tú qué nos puedes contar un poco sobre cómo ha afectado de repente el COVID o de repente qué oportunidades han visto a nivel de institución? Gracias. Sí, coincido con Marusha con la sensación de que parece que ha pasado más tiempo que realmente ha pasado. Parece que han pasado muchos años desde marzo. Y eso tiene que ver, por un lado, por los largos días de trabajo, por la cantidad de cosas en las que hemos estado pensando, conversando y trabajando en, y también, yo creo, por la magnitud de los desafíos que nos hemos encontrado. En Hiperderecho, nosotros como Organización de Derechos Humanos y Tecnología, ya estábamos acostumbrados a entender la tecnología como un canalizador de actividades, tanto internamente como externamente. Nosotros, cuando nos preguntábamos qué desafíos tiene una pequeña y mediana empresa o qué desafíos tiene un trabajador de salud, pensábamos en su realidad y su contexto tecnológico. Entonces, para nosotros, de una u otra manera, eso ya era parte de nuestra forma de pensar. Yo creo que la crisis y este nuevo periodo de recuperación, pero también de incertidumbre, nos ha demostrado dos cosas. Por un lado, nos ha traído nuevos temas a la mesa de trabajo nuestra, estos nuevos temas en los que tenemos que pensar y trabajar. Y por otro lado, también ha agudizado algunos problemas y algunos escenarios que nosotros ya anticipábamos en menor magnitud en el pasado. Cuando hablo de nuevos temas, por ejemplo, me refiero a, obviamente, todo lo que el uso de esto, todo lo que la monitorización de personas con fines de salud ha significado para los derechos humanos, para los derechos fundamentales. Desde los centros comerciales, que ahora tienen cámaras, que miden tu temperatura, hasta las iniciativas, algunas de las que ha mencionado, magníficas del gobierno, que usan todo o parte de nuestros datos personales para diversos fines de salud. Eso ha significado preguntarnos también cuál es el rol que cumple el Estado en la explotación de nuestros datos personales, preguntarnos su necesidad, su proporcionalidad, sus garantías. Eso a nivel de nuevos temas. A nivel de agudización de problemas ya existentes, por ejemplo, nuestra organización trabaja mucho hace varios años ya en el problema de la violencia de género en línea, y esto en un escenario en el cual ahora todos estamos en día todo el tiempo, y además todos estamos sujetos, o sea, yo creo que nadie la está pasando normal en esta época, ¿no? Todos estamos sujetos a todo tipo de cambios, y yo creo que en particular las personas que ya tenían un entorno social o familiar complejo están reexperimentando muchas de estas dificultades en un entorno digital. Lo que hemos visto en los últimos meses es un resurgimiento de diversas formas de violencia de género en línea que han requerido de mucha atención y de nuevas interpretaciones por parte de mis colegas. Y otro problema que también hemos visto que se ha agudizado es algo yo creo que Marujo un poco lo decía, ¿no? El Estado estaba lentamente avanzando hacia un camino, pero ahora es como si alguien los hubiese empujado, y yo creo que en ese camino de empujarlos se han cometido algunos tropiezos como cualquier persona que es apresurada a hacer algo, ¿no? Y lo hemos visto por el lado de ciberseguridad, lo hemos visto en varios incidentes de plataformas del Estado que por acción o por omisión han puesto en riesgo a las personas, han puesto en riesgo sus intereses. A mí el caso particular de la plataforma del bono universal me parece muy paradigmático de una historia sobre cómo el Estado no necesariamente optimiza o no necesariamente controla las variables ideales para desplegar una tecnología de ese tipo, pero que finalmente eso es una postal de algo que siempre ha pasado en muchas otras iniciativas a lo largo de la vida pública, ¿no? Entonces yo creo que esta crisis ha traído esos dos escenarios nuevos temas a los cuales hay que mirar. Por ejemplo, mi organización no trabaja tanto en temas de teletrabajo, pero sé que eso también es un tema que está surgiendo. Nuestra organización está empezando, estamos empezando a hacer unas cuantas investigaciones sobre todo el tema de la vigilancia en espacios académicos, desde el software que se utiliza para controlar que no te copies en los exámenes, las reglas que puede ponerte una universidad o un instituto sobre lo que puedes y no puedes hacer con tu computador o dentro del horario de clases. Esos son algunos nuevos temas, por ejemplo, en los que estamos metiéndonos y la organización de otros temas ya existentes como violencia de género o seguridad digital. Sobre esto último, Miguel, sería bueno de repente que nos cuentes porque justo ha salido una resolución del Tribunal de Ética donde Hiperderecho estuvo para el tema de periodismo y de la República. Hubo un caso que involucraba el tema de violencia de género y que la asociación en la que tú diriges estuvo ayudando a la persona que había sido víctima de violencia en línea. No sé si podrías comentarnos brevemente para que la ciudadanía sepa. Sí, por supuesto. Realmente este es un caso bien interesante porque nosotros como una organización de derechos humanos lo último que quisiéramos es tratar de no sé coger una pelea con un medio de expresión o con un periódico. Sin embargo, yo creo que también habla muy bien de identificar el problema y identificar las armas correctas para el problema. Este es el caso de una amiga nuestra que es periodista y es conductora de televisión que ella publicó un tuit hace varias semanas ya quejándose por los fuegos artificiales que se habían reventado por el aniversario de un equipo de fútbol y este tuit fue levantado por el Grupo La República a través de dos publicaciones en línea del grupo a través del Ibero y el Diario de la República en donde se decía la conductora del programa de televisión Aprendo en Casa dice que ya no va a ser más de Universitario de Deportes y la nota recogía su tuit y ponía sus fotos de Instagram ponía su cuenta de Twitter etc. Entonces obviamente la chica nuestra amiga tiene pues no sé seis mil siete mil seguidores pero con el alcance de la República con el alcance de todos los medios sociales de la República lo que ella terminó experimentando en los días subsiguientes es una serie de llamadas de acoso de mensajes horribles de mensajes de odio etc. Entonces nos quedamos pensando mucho o sea nosotros sabemos que en general ser mujer o pertenecer a una minoría de género ya es una situación de vulnerabilidad en el país y en internet lo es más todavía entonces nos quedamos pensando cuál es el rol que deberían tomar los medios frente a este escenario los medios quizás no tienen la capacidad de impedir que haya gente loca en internet que haya gente que difunda mensajes de odio de violencia pero quizás sí pueden hacerse la pregunta sobre si al momento de escribir una nota de este tipo aumentan o reducen la posibilidad de que este tipo de mensajes existan entonces no se había dicho nada que sea mentira de nuestra amiga no se le había afectado digamos ningún derecho inmediato por lo cual nosotros no fuimos al Poder Judicial no fuimos a la Fiscalía y nada por el estilo nosotros consideramos que esto bien podía ser una conversación sobre la ética periodística y fuimos al afuero correspondiente que es el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa peruana para que el Tribunal de Ética determine si es que lo que había hecho la República al elegir hacer una nota sobre esto acompañarla de sus fotos en la nota misma se reconocía que ella ya venía siendo víctima de acoso por parte de los barristas de este equipo si es que eso era periodismo no era periodismo bien ejercido y anoche salió la resolución en donde se declara fundada la queja de Yanira Dávila contra el Grupo de la República y bueno como esto es un fuero ético lo único que se le ordena a la República es que publique la resolución y que se comprometa a incorporar mejores prácticas no hay una multa no hay una sanción no hay un culpable porque no es lo que se busca lo que buscábamos era como que traer a la mesa esta conversación que en el caso de Yanira digamos hasta ha sido fácil traerlo pero yo creo que es mucho más grave y es mucho más esto pernicioso en el caso de mujeres que quizás no tienen a su alcance este tipo de herramientas o que no tienen la asesoría correspondiente en nuestro país ha habido gente que ha muerto ha sido asesinada por salir en un programa de televisión entonces yo creo que el rol que cumple la prensa en facilitar o catalizar escenarios de violencia es de necesaria conversación pública Muchas gracias Miguel y en esa línea Marushka por ejemplo quiero traerte a colación un caso de Nina Esquinarila ella usa tanto la plataforma pagalo.pe que es una plataforma donde puedes realizar pagos en línea para trámites del estado y también usa por ejemplo la plataforma de RENIEC para sacar sus citas en línea debido a la pandemia y esto te quería consultar debido a la pandemia por ejemplo ella ha sacado una cita para renovar DNI y ella vive ella vive con su hijo entonces ella también quería renovar el DNI de su hijo pero la plataforma digital solo permite sacar una cita por persona por ejemplo entonces mi pregunta era por ejemplo de repente cómo aplicamos el enfoque de género para situaciones así si bien la plataforma digital solo te permite sacar una cita por persona como hacemos muchas veces con las madres y haciendo uso de la tecnología y es aquí donde yo he visto el trabajo que vienen haciendo tanto desde go.pe de servicioalciudadano.gov.pe donde se han dado el tiempo creo que hay más de 55 mil trámites si es que no me equivoco pueden ser más en línea para saber qué cosa por ejemplo si me voy al no sé al archivo general de la nación qué trámites puedo hacer cómo es el trámite y yo como ciudadano ya sepa qué hacer ¿cierto? servicioalciudadano.gov.pe me parece que entonces ¿se aplica el enfoque de género también para las nuevas tecnologías desde el Estado o eso es otro nivel después que va a aplicar el Estado? ¿cómo así en el tema de género también se aplica para las nuevas tecnologías? En realidad Aura no tendríamos que hacer una diferenciación natural de o sea todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos en el caso en este caso si si la situación por ejemplo este caso que nos estás contando también podría ser un hijo o un nieto con su abuelito ¿no? que el abuelito no sabe entrar entonces también le quiere sacar la cita entonces pensando así no tanto con el tema de enfoque de género sino que todos los ciudadanos tenemos necesidades diferentes o sea cada uno tenemos una realidad diferente en nuestros hogares entonces creo que lo que estamos tratando de hacer y de alguna forma va bien orientado en esa línea es abrir o sea entender cada vez más a ese ciudadano particular en todas las regiones del Perú las realidades son diferentes cuando nosotros hemos venido pensando hace ya dos años y medio pensábamos que la gente entraba a nuestras plataformas a nuestros portales porque tenían una serie de fotos o eran muy bonitos estábamos cometiendo el error de negarle el acceso a quien no tenía un internet de alta velocidad o no tenía datos en el celular cuando comenzamos a salir a investigar y a conversar con los ciudadanos con gente que o sea son sociólogos son antropólogos son gente que conoce cómo llegar a entender esa necesidad del ciudadano en su en su propio lugar en su propio sitio cómo entiende a veces las palabras que el Estado describe creo que ahí comenzamos ya a cambiar todas nuestras plataformas en función a una realidad que es diversa y que van hoy en lo rural entonces esa es creo que la cultura que hemos venido tratando de impulsar y que se refleja finalmente en lo digital si nosotros comenzamos a estructurar de una manera diferente nuestros procesos y nuestros servicios como Estado la plataforma digital reflejará esa cultura entonces si vemos que cada vez más y eso pasa también por estudio de analítica ¿no? ¿cuántas veces una persona ha intentado sacar más de una más de una cita considerando los temas de seguridad digital como ha comentado Miguel? entonces yo voy a ir haciendo mi plataforma más flexible uno de los temas más importantes que hemos aprendido en cómo poner a disposición de los ciudadanos la información es escribir en lenguaje ciudadano así más o menos comentamos en la secretaría y escribir en lenguaje ciudadano es tratar de cambiar esas palabras difíciles que tenemos como estructura del Estado lo que dicen los decretos supremos lo que dicen las normas técnicas finalmente para el ciudadano es complicado de entender hasta un formulario a veces porque lo escribimos desde lo que nosotros entendemos nosotros estamos en el día a día haciendo diversos procesos escribir en lenguaje ciudadano ha permitido como bien dices tú que miles de trámites y servicios y tengamos ahorita más de 4 mil páginas informativas no más de 900 millones de visitas desde que se creó go.p significa que el ciudadano está entra a su buscador al buscador de su preferencia entra al buscador pone sus propias palabras y lo lleva finalmente a una página del Estado integrada eso es parte del cambio cultural que tenemos que no tiene que ver tanto con lo digital tiene que ver con cómo llegamos nosotros como Estado a los ciudadanos y que finalmente tiene una plataforma digital que lo hace posible creo que por ese lado Aura te puedo comentar esto tiene que irradiar 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 y como bien comentó Miguel estamos viviendo un proceso disruptivo de acelerar la parte digital y si pues no o sea vamos a tener esta convivencia entre lo que antes era más tradicional y lo nuevo todo ello va a decantar en plataformas más amigables intuitivas que puedan considerar todo tipo de situación del lado de los ciudadanos o de las ciudadanas ok muchas gracias Marushka la siguiente pregunta está enfocada en cómo estamos en Perú las brechas entre países con el tema de la pandemia la transformación digital no sólo se ha acelerado en Perú sino se ha acelerado en todas partes del mundo entonces muchos hablan de que esto va a acelerar las brechas entre países y se va a incrementar la desigualdad ¿cómo estamos en Perú? ¿estamos preparados? ¿vamos a quedarnos relegados o estamos en la carrera para continuar en la senda de desarrollo y crecimiento? no sé si puede empezar Miguel esta vez sí, claro bueno la verdad es que yo no mi experiencia y mi especialidad no me da la talla como para referirme comparativamente a otros países pero yo creo que en el fondo de tu pregunta está la la dicotomía entre interpretar la crisis como un gran ecualizador que de una u otra manera nos vuelve a todos al mismo lugar y al mismo punto ya sea que nos lleva hacia adelante o hacia atrás o como un catalizador de desigualdades y considero que la crisis y la emergencia que estamos viviendo globalmente y que estamos viviendo en el país también más bien es un catalizador de desigualdades yo creo que y eso se evidencia pues clarísimo ¿no? esto quienes tienen más recursos quienes tienen más educación quienes tienen más acceso a servicios básicos están sobreviviendo mucho mejor la crisis que quienes no los tienen y eso esas desigualdades tú las puedes apreciar no solo a nivel de personas las puedes apreciar a nivel de de negocios a nivel de instituciones públicas a nivel de ciudades ¿no? esto en general yo creo que esto efectivamente esto la la crisis está está yo creo que acrecentando algunas de estas brechas está de una otra manera acelerando algunos procesos que no necesariamente se están acelerando de la manera correcta y en el camino se corre el riesgo de estar llevándose un montón de 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 daño colateral esto por ahí ¿no? o sea yo creo que hay el hecho de que sea una situación urgente y que sea una situación de emergencia y esto lo sabe cualquier persona que ha llevado un curso de no sé de primeras auxilios el que tú estés en una situación apremiante no significa que tengas que hacer cualquier cosa con tal de solucionar significa que es cuando más cabeza fría necesitas forzarte a tener y cuando más estratégico tendrías que hacer en las decisiones que tomas y en las cosas que quieres hacer porque sabes que cualquier error puede ser fatal esto entonces en ese sentido yo creo que lamentablemente eso no ha sido mucho la mentalidad en nuestro país en nuestro país la mentalidad ha sido bueno hagamos lo que sea y lo puedes ver a diversos niveles ¿no? o sea mira lo que ha estado pasando con el uso de datos personales para la entrega de esto cosas que uno pide por delivery ¿no? esto de cómo te obligaban a sacarte una foto con tu DNI o te sacaban una foto con tu DNI o ese tipo de cosas los operadores logísticos y ha merecido incluso una advertencia y una campaña por parte del Ministerio de Justicia para que dejen de hacerlo esto esa es una de múltiples formas en las que se ha venido improvisando en esta crisis sin necesariamente considerar todo lo que lo que puede implicar Marushka no sé si tú podrías continuar claro a ver antes de la de que inicie todo este tema de la pandemia existía ya en camino una evaluación internacional que se hace cada dos años que es la medición del índice de digitalización o de gobierno digital en los países este índice de digitalización contempla tres componentes o tres subíndices el índice de conectividad de servicios digitales y el índice de talento digital el Perú ha venido subiendo o sea mejorando en el índice aún con diferencias claras versus el líder de digitalización de la región que es Uruguay un país que viene sostenidamente subiendo en el indicador y que hoy está en una posición importante en cuanto a los resultados como país hemos venido subiendo hemos venido desde el 2018 desde el puesto 81 hoy estamos en el puesto 71 Colombia está en el puesto 69 como para tener una comparación cercana México está por ahí pero claramente hay una brecha fuerte versus Uruguay que está en el puesto 26 es una clara diferencia de hacia dónde se han ido priorizando los esquemas tenemos dificultades en cuanto a la conectividad en las regiones más alejadas esa brecha existe se ha venido cerrando a manera acelerada en estos últimos meses sin embargo tenemos una brecha que ya el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está tratando de generar medidas disruptivas junto con gente del sector privado no con soluciones del sector privado también tenemos una brecha en temas de talento digital hubo un estudio reciente de la OCDE con respecto a la utilización de tecnologías con un enfoque más de utilización de tecnologías sin embargo el talento digital tiene una serie de ámbitos con la capacidad la encuesta nacional de hogares mide ocho capacidades que acompañan a una ciudadanía digital lanzamos hace poco la encuesta nacional de transformación digital precisamente para el diseño de la política nacional de transformación digital que ahorita les comento y en esta encuesta uno de los resultados más importantes bueno dos resultados que me gustaría comentarles es primero la vinculación que siente la ciudadanía de la transformación digital y el logro de los objetivos del país supera el 70% o sea en diferentes rubros la ciudadanía dice la transformación digital supera el 70% en cuanto a la importancia y lo segundo es que una de las capacidades más valoradas por los ciudadanos a través de los medios digitales es de poder capacitarse y mejorar hacer este tipo de foros pero es una de las capacidades menos usadas o sea menos fortalecidas de acuerdo a la encuesta nacional de hogares entonces creo que nosotros efectivamente estamos viviendo esquemas o sea espacios de desigualdad que están identificados y que estamos poniendo todos los esfuerzos necesarios y más para poder cerrar estas brechas pero ya en el mundo antes de la crisis sanitaria venía existiendo un fenómeno que acompañaba este crecimiento de desigualdades la revolución digital y el cambio climático esto fue documentado en el último estudio del índice de desarrollo humano y es una advertencia mundial previa a la pandemia entonces nos encuentra la pandemia nos encuentra con un país que ha tomado la decisión de garantizar la transformación digital del estado con un país que está trabajando en esa línea juntos público-privado pero que claramente también existen brechas y también existen complicaciones al momento de poder avanzar esta no es una tarea sencilla es una tarea que venimos trabajando bien con un objetivo claro el bicentenario que es cortito pero que necesita del apoyo de la sociedad civil Miguel y muchos y muchos en la sociedad civil vienen acompañando al estado con una crítica constructiva importante que es importante también conocer porque efectivamente uno va avanzando y tiene que ir mirando esa otra cara que nos hace también reflexionar sobre las decisiones que tomamos pero también del sector privado que ha manifestado toda la voluntad durante esta emergencia pero también de los ciudadanos este aura los ciudadanos también somos corresponsables de aquello que queremos que salga adelante en nuestra comunidad entonces esto funciona para todo pero para lo digital en particular con mucha más razón ok ya vamos a bueno vamos a ir pueden dejar sus preguntas si es que desean muchas gracias Marushka tenemos antes de empezar con las preguntas que tenemos también vía facebook quisiera saber cuáles creen que son los retos para tener un estado digital que nos falta no sé a nivel de infraestructura o marco regulatorio que falta para nosotros ser un estado digital como Perú estamos muy alejados o no sé que la agenda digital al bicentenario tiene por ejemplo cinco pilares entonces está encaminada de acuerdo a la sociedad civil por ejemplo esa agenda digital para tener un estado digital o no eso me gustaría que sea esta última pregunta por parte mía y ya luego podemos empezar con las preguntas del público gracias sí yo creo que no necesariamente modernizar el estado va a ser lo que lo que haga despegar el desarrollo digital en el Perú me parece que eso es un componente pero que circunscribir exclusivamente a digamos a que todos tengan X digital no necesariamente es el camino me imagino que es un esfuerzo concertado yo lo que quisiera proponer o lo que quisiera llamar la atención y que está completamente sesgado desde el punto de vista de las cosas en las que yo trabajo y mi organización trabaja pero que creo que puede ser un buen eje articulador junto a otros para afrontar y pensar en este desafío es precisamente esa la dimensión de los derechos humanos pensar en en la tecnología también como un instrumento y como un vehículo para el ejercicio de derechos humanos puede ser una 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 mentalidad muy poderosa a la hora de tomar decisiones a la hora de saber qué priorizar a la hora de saber qué escenarios de riesgo intentar evitar y desde este punto de vista yo creo que en estos últimos meses por ejemplo hay tres elementos que han han sido muy claros y que y que están están son evidentes que necesitamos mejorar uno es la transparencia esto con todo lo que el gobierno intenta hacer para que el estado sea un estado más transparente y todas las declaraciones que hay etcétera hemos visto cómo por ejemplo a la hora de solicitar datos abiertos en salud esto el marco legal existente es un poco débil al momento de hacer exigibles estas obligaciones por parte del estado en hiperderecho tenemos un caso en la corte suprema de la república en el cual estamos litigando contra el ministerio de justicia porque el ministerio de justicia considera que los correos electrónicos de funcionarios públicos en ningún supuesto podrían ser considerados información pública y nosotros y están haciéndonos ir hasta la corte suprema para discutirlo esto transparencia es un tema en definitiva privacidad y protección de datos personales es otro tema nos parece que como bien lo señala la ley de gobierno digital esto este tendría que ser un eje articulador del diseño de cualquier instrumento o política pública digital y a mí personalmente me parece un roche que tengamos instituciones como RENIEC que consideren que están completamente exoneradas de la ley de protección de datos personales esto porque ellos piensan que el Perú va a ser un mejor país mientras más se sepa de todos nosotros esto y finalmente y muy asociado a eso el tercer eje de interés es seguridad seguridad digital esto entendida para todos nosotros y entendiendo la seguridad digital como un valor comunitario y relacional entendiendo que de nada sirve que yo sea muy seguro si tú ahora no lo eres esto o viceversa porque finalmente al igual que tantos otros valores comunitarios a los que hoy estamos despertando en esta época la seguridad digital que pasa por la seguridad de las plataformas que usamos las buenas prácticas que nosotros mismos y el nivel de alfabetización que nosotros tenemos al momento de usar alguna de esas plataformas es clave a la hora de generar confianza en el desarrollo digital y de una otra manera ayudar a nuestra comunidad y a nuestra sociedad a caminar ese tramo hacia la digitalización Marushka ¿tú qué nos puedes decir? Sí, mira yo estoy de acuerdo con Miguel en la medida en esta reflexión de que o sea lo digital o pensar en la modernización del Estado y que esto y que esto convierta al Estado en un Estado digital en realidad yo también pienso que esto no es así en realidad todo el tema digital pasa primero por un darte cuenta de que tu día a día puede ser mejorado con tecnología pero ese día a día tiene que ser un día a día transparente tiene que ser un día a día que respete las normas de protección de datos como bien comenta Miguel tiene que ser un día a día que también evalúe las reales necesidades de los ciudadanos para poder recién voltear a mirar la tecnología y ponerla al servicio tuyo como servidor público y al servicio de los ciudadanos entonces esto va más allá del Estado esto va más allá de lo que es netamente gobierno digital esto trasciende para poder entender que los sectores donde se produce conocimiento también donde se produce mejora económica y bienestar de los ciudadanos tienen un componente que impulsa que es el componente digital sin embargo tenemos que estar bien organizados como Estado para poder aprovechar de la mejor manera la tecnología nuestros procesos claramente están siempre en un avance y mejoramiento no es posible avanzar en estos procesos si no hay un compromiso real obviamente del titular de cada pliego pero también del funcionario que está a cargo de cada fase y esto pasa por que nosotros mismos tenemos en cuenta el que tenemos que conocer aquellas normas que bueno vigilan también el actuar del funcionario entonces privacidad seguridad digital son temas que están en el marco de confianza digital están ya considerados en un decreto de urgencia que marca una ruta para unirnos público y privado y garantizar de alguna forma y en la medida de lo posible que las interacciones entre los ciudadanos y el Estado o el sector privado tengan esa garantía de confianza de parte del ciudadano y para eso hay que trabajar mucho todavía en la cultura completa tanto del uso y generación y de los datos y de la publicación y transparencia de los datos como de la garantía ya más tecnológica de la seguridad digital finalmente creo que es importante hacer la reflexión que durante la emergencia pues hemos hemos tenido aún con las cosas que se puedan mejorar la decisión de abrir los datos que ha sido pues clave para que muchos científicos puedan dar aportes al Estado en la medida en que podían comenzar a analizar se han generado plataformas de sector privado que combinan por ejemplo consumo de medicinas con el avance de los positivos en determinadas zonas y que permiten también que el Estado tome mejores decisiones para intervenir esto es un ejemplo pero esto claramente es la ruta hacia un verdadero gobierno de datos donde las decisiones las intervenciones sean más estratégicas y focalizadas y que podamos entender que donde no hay necesidades básicas satisfechas o sea donde existen necesidades básicas insatisfechas pues tenemos que comenzar un plan de cierre de brechas mucho más agresivo y que incluya también los beneficios de la tecnología entonces yo creo que estamos en resumen tenemos una agenda al Bicentenario que ya estamos más del 60% en cumplimiento de varios de los hitos que están divididos en una agenda corta pero estamos construyendo la política nacional de transformación digital esta política ha partido de afuera hacia adentro lanzamos una primera encuesta la encuesta nacional de transformación digital hemos lanzado también sesiones de ecodiseño y digo de afuera porque hemos lanzado hacia afuera y recién estamos entrando a socializar esto en el estado hemos tenido entrevistas a profundidad con poblaciones vulnerables que nos expresan desde su perspectiva cómo la tecnología los puede ayudar para poder recoger eso y poder colocarlo en la agenda para que sea una agenda viva una agenda que tiene sentimiento y una agenda que finalmente reconoce al ciudadano como el eje central de cualquier política pública esta agenda está siendo elaborada de manera digital tenemos a la fecha más de 6.000 personas que han participado entre gente que conoce mucho y gente que no conoce mucho y que simplemente ve la tecnología como un habilitador para sus actividades diarias es parte del proceso de cambio ahora Miguel no es tan sencillo pero mientras estemos fijos permanentes en este discurso de que lo digital es el complemento a aquello que nosotros hemos decidido para servir mejor a las personas entonces poco a poco iremos irradiando y que esto vaya transformando la estructura del estado en un estado mucho más cercano mucho más justo en un estado mucho más transparente eficiente al servicio de las personas a nivel nacional ok entonces muchas gracias a ambos voy a empezar a hacer los comentarios o preguntas del público si es que les parece por ejemplo María Elena Cáceres Vendrell señala dice el acceso a la tecnología siempre asumirá el costo el ciudadano que pasa con las poblaciones del Andes se pregunta ya que no contamos recursos para ello luego por ejemplo Claudia Camila García Márquez menciona que que política pública digital sería la ideal para enfrentar la problemática de la discriminación racial en pleno siglo 21 debido a los varios casos que se vienen vienen aconteciendo en internet por ejemplo es una preocupación de Claudia Camila García Márquez hola no se ha estado escuchando lo que he dicho ¿no? ya perdón por ejemplo María Elena Cáceres Vendrell señala el acceso a la tecnología siempre la asumirá el costo el ciudadano dice y qué pasa con las poblaciones del Andes ya que no contamos con recursos para ello entonces aquí un problema de acceso para María Elena ¿no? hay una pregunta aquí también de Claudia Camila García Márquez que señala ¿qué política pública digital sería la ideal para enfrentar la problemática de la discriminación racial en pleno siglo 21? Varios casos se han visto en internet sobre el tema de discriminación racial entonces por ejemplo Camila García esa es su preocupación aquí tenemos algunas otras a ver Delma Janet García señala hay un problema en estos tiempos de emergencia sanitaria que se ha visto como es la lentitud en la red ¿no? ¿cómo solucionar este tema? señala ella que considera el principal para poder asistir a un bicentenario tal como se está planificando aquí hay Stephanie Calderón señala buenos días al hablar sobre el tema del uso digital estamos a la par con el tema del uso de agua quiero decir que no todas las personas tenemos acceso en su mayoría personas adultas entonces pregunta ¿qué solución se propone? no para solucionar el problema de todos dice que parece bastante complicado pero al menos para llegar a solucionar el caso de un porcentaje importante de personas afectadas en todo caso ¿cómo debería actuar el gobierno o qué debería hacer utilizando políticas públicas? eso por el momento tenemos más pero más o menos eso resumido no sé si alguno de ustedes quisiera responderlas o abordar alguno de los temas que han tratado los ciudadanos bueno básicamente comentar que en todas las estrategias que se han venido desarrollando en la secretaría para poder colocar a disposición de los ciudadanos plataformas más sencillas intuitivas hemos venido contemplando las diversas realidades a nivel nacional y también con un trabajo muy cercano con Conadis también para poder incorporar aquellas personas que tienen alguna habilidad diferente que pueda necesitar algún apoyo por ejemplo para leer los contenidos de Go.p hemos considerado la conectividad y las dificultades de conectividad a nivel nacional hemos considerado las recomendaciones de Conadis para diversos tipos de discapacidad que pudieran tener algún acceso a través también de la plataforma digital única del estado Go.p creo que nos falta todavía seguir el camino y lo estamos haciendo ya con el ministerio de cultura de la interculturalidad y poder tener también por ejemplo en otras lenguas el contenido de Go.p de manera así muy general creo que sí dentro estamos preparando nosotros los lineamientos para la conversión de procedimientos administrativos a servicios y plataformas digitales hemos debido sacarlo hace un tiempo pero necesitamos también la realización de plataformas que permitan que los ciudadanos se puedan conectar con el estado de manera más sencilla y eso ya está corriendo de la mano con las entidades que habilitan este tipo de plataformas tanto para peruanos como para extranjeros y dentro de esto de estas recomendaciones o lineamientos está el componente de interculturalidad está el componente de accesibilidad y también de lograr plataformas intuitivas simples sencillas pero que al mismo tiempo no consuman muchos datos o no consuman datos en internet para los ciudadanos recordemos que más del 90% de los hogares en el Perú tiene un celular en la familia y 79% de esa población se conecta a internet a través de los celulares esto es diferente cuando pensamos en Lima metropolitana o las zonas urbanas o rurales entonces toda esa información además de aquello la analítica que brinda el uso de las aplicaciones que hoy están a disposición de los ciudadanos se toman en cuenta para poder diseñar nuevos servicios esto nos falta conectarlo con la política pública que es lo que estamos haciendo ahorita con la política nacional de transformación digital eso es lo que podría comentar de manera muy rápida ahora Miguel hay un par de preguntas que tienen que ver con infraestructura de servicios públicos de telecomunicaciones y con su calidad efectivamente el problema de que no todo el mundo puede pagar por internet es un problema clarísimo sobre todo en países de ingresos medios como el nuestro en el país se han intentado varias estrategias para salvar esa brecha esto la brecha de asequibilidad esto y hay programas como por ejemplo el programa nacional de telecomunicaciones que lo que hace es financia o atorgar subsidios a empresas que llevan este tipo de tecnología a zonas declaradas como zonas esto de de extrema necesidad hay históricamente muchas cosas que se han hecho ahora probablemente no estos programas no van a llegar a todo el mundo esto y eso es lamentablemente un desafío del mundo desigual en el que vivimos yo creo que acá también esto bueno esa reflexión me la voy a abordar y en términos de calidad del servicio es cierto que esta crisis también otra de las desigualdades que he revelado es que no tenemos la misma calidad de servicio en nuestras casas no todos esto nuestras empresas de telecomunicaciones no siempre están diseñadas o preparadas para aguantar toda la demanda de servicios que tenemos de hecho por ejemplo en Chiclayo donde ahora mismo yo estoy hace dos o tres meses se incendió una planta de una empresa telecomunicaciones acá en la ciudad y la ciudad toda la ciudad se quedó sin conexión durante dos o tres días lo cual a mí me parecía desde un punto de vista como que diseño de redes casi imposible y sin embargo sucedió entonces nos revela como incluso incluso en una capital de departamento es algo que eso puede pasar ojalá que en los próximos años tengamos una mayor competencia y un mayor despliegue de infraestructura pero genuinamente o sea la razón por la cual no tenemos más infraestructura es de una otra manera porque tirar esa infraestructura es cara y porque cada vez que ponen antenas la gente se queja por el 5G y por nivel bocet etc entonces finalmente es un problema comunitario también es decir hay múltiples factores no necesariamente yo creo que el Estado regale dinero que el Estado ponga su empresa de telecomunicaciones etc va a ser la solución a mí me parecería una mala solución esto creo que necesitamos entender la complejidad del problema sobre lo de discriminación racial la discriminación racial es un problema social no va a haber ninguna aplicación ni ninguna página web que vaya a solucionar un problema social ahora es cierto que las tecnologías pueden cumplir un rol en acrecentar los escenarios de discriminación racial o reducirlos y en ese sentido yo creo que el rol que pueden cumplir es educativo el rol que pueden cumplir es de alfabetización y de aprendizaje miren todo lo que en estos años al menos yo personalmente creo que en los últimos años he aprendido muchísimo sobre ponerme en el lugar del otro ponerme en el lugar de las mujeres ponerme en el lugar de las personas que no tienen los mismos privilegios que yo tengo y siento que tengo mucho más por aprender y creo que algo muy potente que puede hacer el Estado y lo pueden hacer las empresas privadas es continuar educándonos sobre esto y continuar sensibilizándonos al respecto pero bueno es un problema social ojalá que se podría resolver de otra manera que finalmente la reflexión que quería hacer es eso pensar que la tecnología va a venir a resolver nuestros problemas en sí misma puede ser un poco soñador no necesariamente todos los problemas pueden ser solucionados con tecnología o incluso por más de que tengas la mejor aplicación del mundo desarrollada por la mejor aplicación del mundo si llega a un sitio donde la internet se va durante dos días esto pues no te sirve mucho bien no sé si tienen tiempo para dos preguntas más son bastante cortas ¿sí? ya bueno Grecia ha hecho una pregunta que ya ahora respondió Miguel que es cómo hacer que la nueva tecnología llegue a zonas alejadas y que tiene que ver con un tema de infraestructura y que está más directamente ligado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones ¿de acuerdo? las otras dos preguntas tienen que ver uno con señala Juan Carlos la Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado ayuda a la creación de software por parte de las entidades un problema que puede tener la plataforma es que no tiene un parámetro de creación único de plataformas digitales lo cual podría crear un desorden puesto que cada entidad sigue sus propios parámetros aquí de repente podríamos hacer un ejemplo de software que esté compartido entre entidades públicas y que esté funcionando ¿no? me parece que en temas de trámite documentario hay algo de eso no sé si alguien lo podría explicar y lo segundo la otra pregunta que tiene que ver con señala Gustavo Adolfo Mayahuasca las plataformas digitales a nivel local en sus respectivas municipalidades en conos como Lima Sur Norte es ausente a tal punto que la misma comunidad tiene que autogestionarse para desarrollar espacios digitales en redes sociales de repente mencionar como la ciudadanía con go.pe o desde la Secretaría de Gobierno Digital puede participar más activamente en la construcción de este Perú al Bicentenario o como desde la sociedad civil se puede involucrar más o qué herramientas hay sería para responder ahí a Gustavo gracias a la gente que ha participado por sus preguntas gracias ahora dividimos en dos primero la plataforma nacional de interoperabilidad es una infraestructura que permite conectar información de una entidad pública y de otra para poder organizarnos al interior del estado y darle un mejor servicio al ciudadano ejemplos de interoperabilidad y de cómo funciona la plataforma que pudiéramos tener aquí a la mano es el certificado de antecedentes policiales el certificado de antecedentes policiales le llega al ciudadano de manera digital lo puede solicitar por internet a través de la página de la policía pero organiza la página organiza información de la policía a través de la plataforma de interoperabilidad información de RENIEC e información del mismo Ministerio del Interior para poder combinarse internamente en el estado y darle al ciudadano la respuesta de si tiene o no antecedentes policiales antes eso hubiera requerido que el ciudadano vaya físicamente a la comisaría pida su certificado vaya salga pague en el Banco de la Nación olvide de mencionar el Banco de la Nación y regrese y bueno y además haga la cola para poder acceder a este servicio entonces esto es un ejemplo de interoperabilidad a través de la plataforma interoperabilidad no se desarrolla software para el estado existe otra plataforma que es la plataforma nacional de software público donde las entidades públicas que han desarrollado un software una plataforma lo que fuere y son dueños del código porque han utilizado fondos del estado para desarrollar ese código comparten y hay una obligación para esto de manera obligatoria en esta plataforma nacional de software público el software que hayan desarrollado hay un énfasis importante en software de gestión documental para cerrar la parte de interoperabilidad otro ejemplo que me viene a la mente ahorita es el Certi Joven que es un certificado que también ahora hay un Certi Adulto es un certificado único que se le entrega al ciudadano de manera digital y que une los datos de SUNAT une los datos de SUNAR une los datos del Ministerio de Trabajo todo aquello que requiera el ciudadano para tener una hoja que es casi su currículum donde ha trabajado qué tipo de modalidad si fue por por recibo por horario eso estuvo en un trabajo fijo en planilla lo que fuera entonces para poder darle al ciudadano una única respuesta las entidades públicas interoperan entre sí a través de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad para poder recibir software y poder reutilizar software Plataforma Nacional de software público para poder acceder a información orientación de más de 4.000 páginas informativas de ahorita si no me equivoco estamos en más de 200 entidades ya incorporadas en Go.p a nivel nacional tres niveles de gobierno tres poderes del Estado organismos autónomos es la Plataforma Digital Go.p y finalmente para aquellos que están emprendiendo o que quieren utilizar datos del Estado está la Plataforma Nacional de Datos Abiertos donde también está información de los funcionarios públicos la información de las declaraciones juradas de interés están en la Plataforma de Datos Abiertos que se complementa de manera clara con la Plataforma de Transparencia y Acceso a la Información Pública que dirige el Ministerio de Justicia entonces nos hemos organizado de una manera para que diferentes objetivos sean cubiertos a través de Plataforma Nacional y sobre participación ciudadana esta es la última la segunda pregunta o lo dejamos para cuando después termine de responder perdón para participación ciudadana en Go.p hay un espacio que es www.go.p slash participa y en ese participa son espacios de participación ciudadana podemos organizar para las comunidades que nos han acabado de comentar espacios de interacción de manera muy rápida y esto está bien simple de poder organizar así que quedo atenta para el contacto voy a poner mi celular aquí en el chat para que cualquier cosa me puedan consultar o coordinar gracias Miguel ahora sí cuál pregunta me parece que la primera no tenía nada que ver con las cosas ya la respondió Marushka cuál pregunta querías que responda la segunda tenía que ver con cómo por ejemplo la ciudadanía se puede organizar para participar y construir un poco un Perú digital sabiendo que si bien hay esfuerzos del Estado todavía hay bastantes retos o brechas en el tema ¿no? ¿tú cómo lo ves en la sociedad civil? yo soy un firme creyente de los canales en las instituciones existentes ¿no? es decir por más de por más metodologías novedosas que se puedan usar en el Estado la Constitución y la Ley de Transparencia de la Información Pública tienen un lugar y tienen un rol entonces yo lo que sugeriría a las personas es que identifiquen algo que quieran del Estado y se pongan a pensar cómo pueden obligar al Estado a que lo cumpla ¿no? utilizando los canales legales regulares desde una solicitud de acceso a la información pública una apelación en el Tribunal de Transparencia ahora mismo por ejemplo tenemos otro otro caso con el Tribunal de Transparencia en el Tribunal de Transparencia en el que estamos litigando me parece contra contra la PCM contra el Minem no me acuerdo pero han perdido y están apelando están llevándonos al poder judicial porque no quieren darnos información hay que seguir empujando y presionando a todos sus botones yo creo que a veces el mal funciona bien porque el bien funciona mal entonces si nosotros no ponemos en nuestra parte para empujar esos cambios esos cambios nos van a pasar solos y eso también creo que es otra gran reflexión es decir no deberíamos pensar que el Estado va a venir a hacer todo por nosotros finalmente la construcción de lo público es de múltiples partes y al ser de múltiples partes si el Estado funciona de cierta manera también es en parte nuestra culpa por dejar que eso continúe sucediendo por dejar que esas cosas pasen desapercibidas por ejemplo nosotros descubrimos que el grupo de trabajo Te Cuido Perú estaba poniendo a disposición del público en general los usuarios y las contraseñas para acceder a los datos de todas las personas contagiadas bueno los hemos denunciado y ahora el Salud tiene que defenderse ante el Ministerio de Justicia por esa brecha de datos entonces estamos genuinamente empujando el cambio que queremos ver esto no no todo se agota en dejar comentarios ok muchas gracias a ambos no quisiera terminar me gustaría una reflexión final pero también me gustaría de repente mostrar que la ciudadanía al final que dijo con que se te viene a la mente cuando hablamos sobre políticas públicas y tecnología voy a voy a compartir y no sé si todos podemos tener acceso gracias a las personas que han participado sí como pueden apreciar muchos hablan de modernidad desarrollo transparencia cerrar brechas futuro internet justicia función pública celeridad posibilidades jóvenes oportunidad en general son palabras positivas si pudiéramos hacer un un análisis de del texto se podría decir que la mayoría es bastante optimista sobre el tema de tecnología y políticas públicas y eso es bueno para nosotros como país creo yo entonces me gustaría que terminaran de repente con una reflexión y les agradecemos nuevamente el haber podido contar con ustedes bien una reflexión primero agradecerte ahora es bastante refrescante poder compartir directamente con las personas que estamos avanzando pero también escuchar cuáles son esas banderas que se levantan o esos deseos que se necesitan cumplir como el caso de poder compartir más esta participación de los ciudadanos bueno tenemos un compromiso muy fuerte con avanzar en temas digitales para poder ir influyendo en el logro de los objetivos del país esto es esto es ahorita Perú pero si lo miramos de manera mucho más alta estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible o sea todos aquellos que tenemos que ver con algo de tecnología y más otros ámbitos igual tenemos que tener esa ruta y aquí por lo menos en la Secretaría de Gobierno Digital tenemos cada una de las personas que trabajamos aquí un gran compromiso con todo el Estado y con toda la ciudadanía para poder sacar esto adelante les he dejado ahí mi celular cualquier comentario contenido lo que requieran encantada de poder ayudarlos y de verdad que este este compromiso compartirlo con todos a nivel nacional porque solamente de manera unida y accionadora este creo que podemos hacer ¿Miguel? Sí bueno muchas gracias nuevamente ahora por invitarnos a participar de esta conversación y tener la oportunidad de conocer un poco más de lo que la audiencia de ustedes está interesada yo creo que bueno yo ya di varias reflexiones así como de persona mayor a lo largo de toda esta charla pero me voy a permitir dar una más dado que ahora sí se me ha invitado a hacer una y es que últimamente ando pensando mucho en eso en que como veníamos diciendo esta crisis a quienes teníamos un poquito más de competencias digitales nos ha dejado mejor parados que otras personas y eso es nuevamente un privilegio es un privilegio como tener un trabajo es un privilegio como tener buena salud es un privilegio como tener una familia o una red de soporte social pero a diferencia de muchos de los otros privilegios las competencias digitales son un privilegio que podemos compartir que podemos compartir rápidamente con otros y si nosotros somos esa persona en nuestra casa que esto que nos llaman para arreglar la impresora o que nos llaman para por favor a instalar una aplicación en el celular pues seamos realmente agentes de cambio de transformación dentro de nuestros propios hogares dentro de nuestros propios círculos sociales círculos amicales no existe nada como un experto en tecnología y un absoluto ignorante en tecnología esos dos polos no existen lo que existe es un continuo de saber y de conocimientos que vamos construyendo todos los días y si partimos de eso de saber que nunca vamos a ser 100% expertos pero al mismo tiempo hoy ya no somos ignorantes hay mucho que podemos continuar haciendo para autoeducarnos para aprender para ser curiosos para hacer preguntas y afortunadamente en internet literalmente hay tutoriales para todo entonces yo creo que algo que podemos llevarnos de todo esto es que si nosotros estamos aquí y nos interesan estas cosas hay mucho más que podemos seguir haciendo por ayudar a nuestra comunidad y a las personas que tenemos cerca bien muchísimas gracias a ambos y muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado tanto en Facebook como en Zoom y recuerden que el próximo sábado continuamos con nuestros conversatorios el próximo sábado tenemos a Jorge Cornejo les va a tener una gran sorpresa para quienes están interesados y muchísimas gracias nuevamente a Miguel y a Marushka de verdad ha sido todo un honor y para Ciudadanía Joven esto es un compromiso también con la ciudadanía de continuar impulsando el conocimiento y que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles muchas gracias a ambos buenas tardes gracias gracias Aura chao Miguel un gusto un gusto y muchas gracias a todos cuídense gracias a todos gracias a todos gracias a todos